Está ubicado en la calle Francisco Pizarro. El Centro Diocesano para Inmigrantes abre sus puertas y lo hace con los servicios de acogida, lavandería solidaria, orientación laboral, sanitaria y un acompañamiento personalizado. Las necesidades tienen todas, es gente con muchísimas carencias. Y dentro de esa pequeña entrevista vamos detectando las necesidades. Bien si es de compañía, si necesitan lavar la ropa, donde duermen, si es de vivienda, en fin, ahí se van detectando las necesidades que nos cuentan. Ha sido posible gracias a la iniciativa de la Iglesia Diocesana a través del Secretariado de Migraciones. El personal voluntario aquí es fundamental. Desde 2015 prestaban este servicio que ahora se amplía en estas instalaciones. Lo que hacemos es, una vez que se le ha hecho la acogida, cuando pide el servicio para lavar, se le coge el nombre, aparte, otra vez, donde está viviendo, porque no es lo mismo lo que están en situación de calle, porque excepcionalmente también se atienden a personas que están en viviendas, siempre derivadas por caritas parroquiales, servicios sociales, Cruz Roja, en fin, por otras entidades. Esa gente debe de venir con una derivación. Las personas sin hogar no se les pide absolutamente nada. Las hermanas de la Consolación han cedido el uso de este inmueble, donde desarrollan esta labor de hospitalidad y solidaridad. Cuentan con el apoyo económico también de la Real Asociación de la Virgen de los Llanos, la Real Archicofradía de la Virgen de Cortes y numerosas aportaciones de parroquias y asociaciones de todas las diócesis.